Continuando con la explicación de los chicos de Smate de tercer grado para mi asistente, vamos a explicar El resuelve que tiene que ver con el 5.3, restas cuyo minuendo tiene cero en la decena, prestando dos veces mi asistente Vamos a ver si es cierto Ah, y dice de que... Cuyo minuendo, ah, se está refiriendo al primero Al primero, al primero, al primero Ah, y dice de que tiene cero en la decena, veamos Ah, aquí tiene cero en la decena Cero en la decena Cero en la decena Y cero en la decena No, preme asistente, hasta la unidad aquí tiene cero este chico, mira Pero bien, donde manda capitano, manda marinero Y si el tema dice así, pues démole mi asistente Que te parece Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando con sus papá y su mamá allá en su casita Así como también se vayan suscribiendo al canal Rugama El canal de los Juanaco, como decía mi abuelito por ahí, verdad, mi asistente Y que le den like al video, verdad, para que nosotros podamos llegar a más personas dentro de esta plataforma ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, en una resta, cuando una de las posiciones no tiene para prestar Ajá Se presta de la siguiente posición Y se continúa con el cálculo Ah, pongamos el minuendo acá primero Pues mi asistente, ¿qué te parece si empezamos a explicar esta temática? Menos Cuatrocientos treinta y cuatro Hay que tener cuidado también la ubicación con respecto a su valor posicional Aquí hay un dato muy interesante, mi asistente De que si empezamos con las unidades Dos menos cuatro no se puede Pero este chico no tiene para prestar Ah, pero vamos a prestar de aquí, mi asistente Entonces, si este presta uno Queda en valor de cinco Y presta uno a la decena Y este queda en valor de diez Pero como va a prestar uno a este Entonces va a quedar en valor de nueve Y este queda en valor de doce ¿Qué te parece, mi asistente? Ah, entonces decimos Doce Menos cuatro Ese va a ser igual a ocho Ahí lo tenemos Ahora Continuemos Nueve menos tres Ese va a ser igual a seis Cinco menos cuatro Ese va a ser igual a uno Bajemos la coma, mi asistente Y bajamos el número cuatro Y la respuesta nos va a dar Cuatro mil ciento sesenta y ocho ¿Qué te parece? Continuando con la explicación Pues venimos nosotros Y nos echamos el mismo piquete Como decía mi abuelito Vamos a volver a poner Lo que es el cinco mil Cuatrocientos Menos Mil Doscientos cincuenta y cuatro Ahora Empezamos con las unidades Pero nos vamos a dar cuenta Mi asistente De que Cero menos cuatro No se puede Entonces tenemos que prestar Desde aquí Pero ¿Qué pasa? Este no tiene para prestar Ah, entonces Vamos a prestar Desde aquí uno Y quedaría en valor de tres Entonces como presta uno Acá en la decena Quedaría en valor de diez Pero como de la decena Hay que prestar Entonces dijimos Que queda en valor de diez Prestando uno Entonces queda en valor de nueve Y este Queda en valor de diez Porque le prestaron uno Así de fácil Así de chiche Como decía mi abuelito Al buen salvadoreño Dicho de otra forma Está fácil pues Luego decimos Diez menos cuatro Ese va a ser igual a seis Luego nueve menos cinco Ese va a ser igual a cuatro Y tres menos dos Ese va a ser igual a uno Coma Y cinco menos uno Ese va a ser igual a cuatro ¿Y qué significa eso? Eso significa que la respuesta Nos va a dar cuatro mil ciento cuarenta y seis Ahora En el siguiente En el siguiente mi asistente Bueno pues tenemos Dos mil Doscientos dos Menos Setenta y seis Y vamos a empezar con las unidades Pero dos menos seis No se puede Entonces tenemos que prestar De la decena De la decena Pero no se puede Porque este chico no tiene nada Mi asistente Es cero Entonces desde la centena Vamos a prestar uno Y este queda en valor de uno Porque presta uno Entonces Si le prestan uno Este quedaría en valor de diez Pero como vamos a prestar desde aquí Para que este quede en valor de doce Y este quedaría en valor de nueve Entonces mi asistente No hay que perder de vista eso Luego decimos Doce menos seis Ese va a ser igual a seis Luego decimos acá Nueve menos siete Ese va a ser igual a dos Y este uno Solamente lo bajamos Así como también el dos Y la respuesta nos va a dar Dos mil ciento veintiséis Ahora ¿Qué te parece mi asistente Si le dejamos el literal De a los chicos Para que puedan en práctica Y puedan desarrollar ese literal Allá en su casita Terminemos la temática Con el numeral dos Pues mi asistente ¿Qué te parece? Un camión transporta Ocho mil seteciento un libros En una escuela Deja cuatrocientos veintitrés Y la pregunta que nos hacen es ¿Cuántos libros le quedan en el camión? Para contestar esa preguntita mi asistente El planteamiento operacional Seguía a que nosotros digamos Los ocho mil setecientos uno Lo que transporta el camión Le vamos a restar ¿Qué? Lo que dejó en una escuela Que sería cuatrocientos veintitrés Y de esta operación Nosotros estaríamos contestando De cuántos libros le quedan en el camión Ahora Planteemos la operación Pues mi asistente Bueno pues ocho mil Setecientos uno Le vamos a restar Cuatrocientos veintitrés Ahora Empezamos con las unidades Uno menos tres no se puede Pero tenemos que prestar de la decena Pero este chico no tiene para prestarme asistente Entonces Vamos a prestar Desde la centena uno Y como prestamos uno Queda en valor de seis Y como presta uno Este queda en valor de diez Pero como quedó en valor de diez Con el uno que le prestaron Entonces vamos a prestar uno a este Queda en valor de once Y este ahora queda en valor de nueve No hay que perder de vista eso Entonces decimos Once menos tres Ese va a ser igual a ocho Ahora Luego este quedó en valor de nueve Decimos nueve menos dos Ese va a ser igual a siete Luego seis menos cuatro Es dos coma Y bajamos el ocho ¿Qué significa eso? Eso significa que si nos dice ¿Cuántos libros quedan en el camión? Vamos a decir como respuesta De que quedan Ocho mil Doscientos setenta ¿Ocho qué? Libros Bueno pues te gustó El video dale like Y compártelo Si todavía no te has suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao